¿Será que a Cintia le gusta la gelatina? Estamos en Maldivas, yo mandé a comprar Demasiada gelatina ¿Cómo será bañarse en gelatina? Ay, amor, espere, espere La sombrita no, la sombrita no Amor, esa sombrita no Ay, Cintia, lo siento Ay, no, 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 no No, yo no te mato, amor Te mato, te acabo Ay, Dios mío Ay, por ahí dice Dior Bueno, esperemos un par de horas Cocina con Jeff Cintia, me voy a apresar un poquito de bloqueador solar ¿Bloqueador? Sí A mí también, a mí también, dame un poquito de bloqueador Panteja blanca, panteja blanca Espera Ah, se me traba la maleta ¿Dónde? Espera, vamos a ver ¿Eso qué es? Ay, no, no ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Fija, fija, fija Mierda Ojo Ojo que fue, yo lo fui Por eso no se fue, mira ¿Eso qué es? No, quita Mierda Mierda ¡Ya! 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 ¡Me voy a ir! ¡Ya! 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 ¡Ya, mi mierda! Ah, mira el bloqueador aquí mismo, chácalo Pero, pero ya, no, pero, 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 yo se ascribe conmigo ¡Ángelo! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Cácalo a ustedes, malparidos! ¡Eso es un válido! ¡Yo estoy válido! ¡Yo estoy válido! ¡Yo estoy válido! ¡Pero, yo estoy válido! ¡Para chimbiámela! ¡Pero yo qué culpa tengo! ¿Te acuerdas un poquito de crema de manos, por favor? Estás con unos chistes. Estás con unos chistes. Ahí está. ¡Uy! ¡Es que la me hice! ¡Estás chugada la hueca perotera! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ejo! ¡Listo, mijo! ¡Listo! ¡Está errado! ¡Listo! ¡Eso! ¡De hueca! ¡Chato, no me la muerto! ¡Tro, chato! ¡Chato! ¡Ay! Chicos, lo voy a muerte... Ya 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 ya... Justo, que falta de clamor... Compártase! Que buena. Solo al sol, solo al sol... Ya, ya, ya... No, no, no.